Capítulo 7. ¿Cómo colar a una mascota en el colegio? Colar a una rata en el colegio no era tarea fácil. El animal más difícil de colar en clase es, por supuesto, la ballena azul. Demasiado grande y resbaladiza. Los hipopótamos tampoco suelen pasar inadvertidos, igual que las chirafas. Demasiado gordos y altas, respectivamente. Los leones son poco recomendables. Sus rugidos los delatan. Las focas hacen mucho escándalo, igual que las morsas. Los zorrillos huelen fatal, peor incluso que algunos profesores. El problema de los canguros es que no paran de brincar. El sal... Saca aceite suena en lo más grosero. Los elefantes tienen cierta tendencia a romper las sillas. Una vez chuta, llevará al colegio en un instante, pero es demasiado grande para esconderlo en la mochila. Los osos polares se camuslan muy bien en los glaciares del Ártico, pero cantan como una almeja en la fila del comedor. Colar a un tiburón en la escuela te costaría la suspensión inmediata, sobre todo si lo haces en clase de notación. Tienen cierta propensión a devorar niños. Los orangutanes tampoco son buena idea. Suelen alborotar mucho en clase. Los gorilas son peores aún, sobre todo en clase de matemáticas. No son muy buenos haciendo cálculos mentales y destestan las sumas, aunque el francés les da de fábula. Es casi imposible meter un rebaño de nubes en el colegio sin que algún profe se den cuenta. Con las liendras, en cambio, la cosa es muy fácil. Hay niños que llevan miles de liendras al colegio cada día. Una rata sigue siendo un animal difícil de colar en clase. En una escala de dificultad, estaría entre la ballena azul y la liendra. El problema era que solo no podía dejar a la pequeñita en casa. No quedaba ni rastro de la vieja y desvencijada jaula de bizcochito que su mal rastro había llevado a la casa del peño. La muy bruja la habían cambiado por un puñado de monedas con las que había comprado una caja familiar de papitas fritas con sabor a cóctel de camarón. Treinta y seis bolsas de papas fritas que se había zampado antes del desayuno. Si Zoe dejaba a la ratita suelta por el departamento, Sheila la envenaría o la aplastaría de un pisotón o las dos cosas. La mal rastra de Zoe no ocultaba su odio hacia todos sus roedores. Y aunque escondiera el animalito en un cajón de su dormitorio o en una caja debajo de la cama, siempre había la posibilidad de que Sheila la encontrara. Zoe sabía que su mal rastra solía orgar entre sus cosas mientras estaba en clase. Buscaba algo que pudiera vender o cambiar por un par de cigarrillos o por otra bolsa de papas fritas con sabor a cóctel de camarón. Un día todos sus juguetes habían desaparecido sin dejar rastro. Otro día le había llegado el turno a sus adorados libros. Era sencillamente demasiado peligroso dejar a la ratita sola en el departamento con aquella mujer. Zoe podía haber metido a la ratita en su mochila del colegio, pero era tan pobre que tenía que llevar los libros en una vieja bolsa de plástico con parches de cinta adhesiva. No podía arriesgarse a que al pequeño alrededor le abriera un agujero con los dientes y se escapara. Así que lo escondió en el bolsillo superior de su chaqueta el uniforme, aunque le quedaba dos tallas grandes. Sí, notaba cómo se retorcía sin parar, pero por lo menos sabía que estaba a salvo. Cuando Zoe salía del vestíbulo del edificio al patio comunitario del hormigón, oyó que alguien le gritaba. ¡Zoe! Miró hacia arriba. Un grave error. Un enorme escupitajo le aterrizó de lleno en la cara. Zoe vio a Tina Trotz asomada al barandal de la escalera varios pisos más arriba. ¡Ja, ja, ja! Se cargió Tina. Zoe se negó a llorar, se limitó a limpiarse la cara con la manga, y se dio la vuelta mientras la risa de Tina seguía resonando allá arriba. En otro momento seguramente habría llorado, pero notó a la ratita moviéndose en su bolsillo, y se sintió mejor enseguida. ¡Ahora vuelvo a tener una mascota! Pensó. Puede que no sea más que una rata, pero no está mal para empezar. A lo mejor Rack tenía razón. Su sueño de adiestrar un animal para que actuara delante de todo el país no había muerto, pese a todo. La compañía de la ratita siguió siendo un consuelo para Zoe cuando llegó al colegio. Era su primer año en la secundaria, y aún no había hecho un solo amigo. La mayor parte de los chicos eran pobres, pero ella se llevaba las palmas. Se avergonzaba de tener que ir a clase con ropa de segunda mano sin lavar. Ropa que siempre le quedaba demasiado grande o demasiado pequeña. Casi todo ha hecho girones. La suela de caucho de su zapato izquierdo estaba a punto de desgastarse y choncleteaba contra el suelo a cada paso que daban. La reunión de alumnos y profesores, después de que se anunciara un concurso de talentos que tendría lugar al final del concurso, El pálido señor Grave, que era el director de la escuela, subió al escenario para tomar la palabra. Se colocó en el centro del estrado, mirando sin pestañear a los cientos de alumnos que se habían reunido en el salón de actos. Todos los niños la temían. Como tenía los huevos al tono y siempre estaba blanco como la cera, entre los alumnos más jóvenes circulaba el rumor de que en realidad era un vampiro. El señor Grave lanzó una advertencia a todos los estudiantes desobedientes que, desafiando las normas de la escuela, habían ido a clase con el teléfono celular. Eso incluía a casi todo el mundo, aunque Zoe no podía ni soñar con tener un celular. Genial, pensó, no estoy en la onda ni cuando nos regañan. Vuelve a decir que no me refiero solo a los teléfonos, ronó el señor Grave como si hubiera leído el pensamiento de Zoe. Su voz a Ron se hacía oír por encima del jaleo del patio a la hora del recreo y conseguía que todos los alumnos enmudecieran al instante. —¡Cualquier cosa que pite o vibre, quede estrictamente prohibida! ¿Me han oído? —preguntó con aquella voz de ultratumba. —¡Prohibida! —¡Eso es todo! ¡Pueden retirarse! En ese momento sonó la campana y los chicos se fueron a clase de mala gana. Sentada en una incómoda silla de plástico gris, en una de las últimas y solitarias filas del salón de actos, Zoe se preguntó si su rata encajaba en la descripción del señor Grave. —Lo que es vibrar, vibraba desde luego, y a veces también pitaba, o por lo menos chirriaba. —¡Estáte calladita, chiquita! —le dijo. La ratita soltó un agudo chirrido. —¡Oh, no! —¡Mojo! ¡No, no!